Profe, 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 ¿cómo se calcula en realidad esta región triangular? Bueno, hay varias formas, ¿ah? Una de ellas es sacarle raíz cuadrada a sumar a cuatro números, profesor. ¿Y cuáles son esos cuatro números? El primero de ellos es en vez sencillo. Simplemente suma los tres, nada más. Suma, 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 suma. Profesor, pero si yo sumo es 24, claro. Pero 24, a esa le sacas la mitad. Sería 12, profe. A él se le conoce como el semiperímetro. Pero ahí nomás lo dejo. Ese número viene acá. Profesor, ya tengo. Sumo sobre dos y ese es el número. Y los otros tres simplemente resta. 12 menos 8, 4. 12 menos 9, 3. 12 menos 7, 5. Profesor, ¿qué hago? Profesor, me doy cuenta que esto es 4 por 3, 12. Y por 12 sería 12 al cuadrado. Claro, y el raíz de 5 se queda así. Profesor, pero él con él se va y te queda 12 raíz de 5. Y así se calcula a la velocidad de la luz. Comparte, comparte esta información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!